hola qué tal amigos amigas de este tu canal cómo estás estamos aquí con este nuevo vídeo donde vamos a instalar en este instante la famosa gcam para el xiaomi redmi note 11 pero bueno pues el el apk te lo voy a dejar aquí abajo en la descripción te voy a llevar a mi página personal que sin acortadores ni anuncios te lo vas a descargar lo descargas lo instalas así como yo lo estoy haciendo en este momento aparece este análisis de seguridad de xiaomi esperas a que haga su tarea una vez que ya le dio palomito a todo y ahora sí a disfrutar en este momento estoy grabando ya en la noche de hecho son la noche prácticamente y en estas condiciones de luz vamos a tomar unas fotografías yo sé que bueno pues es muy exagerado obscuridad total pero bueno aquí le agregamos un poco de luz para tomar la fotografía y pues realmente toma muy buenas fotografías la famosa gcam y también te voy a dejar el xml bien diciendo las configuraciones por si las necesitas yo en mi caso no las ocupe porque las instales y si las instale y la aplicación se comenzó a caer empezó a tener muchos problemas entonces lo mejor que hice fue quitarla y por así probar con la única mente con la cámara o sea sin sin configuraciones ni nada de esas cosas pero yo te dejo el archivo por si lo ocupas va ya estás advertido ya estás notificado para que no te asustes de que lo instales y se caiga la aplicación y me venga si me reclames va yo lo hice sin sin ese archivo y me funcionó todo desde timelapses fotografías esféricas panorámicas modo noche tanto en vídeo frontal como de la cámara principal del xiaomi redmi note 11 y bueno pues este vídeo sale a partir de un amigo un suscriptor en telegram que está buscando en la pk entonces nos decidimos a buscarlo apoyarlo aquí estoy probando la cámara de selfies en este momento en el modo retrato y bueno pues toma muy buenas fotos mejora mucho y bueno pues al final te voy a dejar algunas imágenes y vídeos que fueron grabados con esta aplicación de google de los google pixel la famosa gcam para el xiaomi redmi note 11 pero y bueno si tienes broncas con el apk pues simplemente escríbelo aquí abajo en el cajón de los comentarios en este momento estoy probando el modo retrato con esta flor realmente enfoca bastante bien ajustamos los sliders ahí tenemos unos ajustes adicionales es decir podemos activar el temporizador en lo que es el flash si es que aplica y bueno pues aquí quisimos tomar una foto al michi pero bueno está ocupado esté buscando algo que se le olvidó seguramente algo olvido y no lo encuentra pero bueno pues vamos a seguir buscando aquí otro ángulo para tomarle la foto a la planta y como puedes ver si toma bastante bien las fotografías bueno pues aquí te dejo una muestra de las fotos panorámicas funciona también las fotos esféricas o en 360 grados que es que en lo personal a mí me gusta mucho este tipo de fotografías básicamente cuando sales de viaje cuando sales de paseo aplica no y es muy muy chido y bueno pues vamos a darle con las fotografías y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bienvenidos, si eres un nuevo suscriptor, te invito a que te des una vuelta por el canal, tenemos contenido para rato. Cuídate mucho, nos vemos a la próxima. Adiós.